Conoce hoy en este tu canal favorito Salud King los beneficios de usar el té de canela para la regla. ¿Quién no conoce la canela y sus diversos usos en la gastronomía del mundo entero? Originaria de Ceylan, hoy Sri Lanka, hay evidencias que sugieren que esta maravillosa especie ya era popular varios siglos antes de Cristo. Chinos, indios, fenicios, egipcios y griegos la consideraban de valor, tanto por sus propiedades gastronómicas como por sus cualidades conservantes y terapéuticas. La canela fue una de las especies promotoras de los viajes colombinos que cambiaron la historia del mundo. Tradicionalmente, la canela se utilizó para tratar las valencias propias de las mujeres, por sus supuestos efectos beneficiosos sobre las irregularidades menstruales. Hemos investigado acerca del té de canela para la regla, sus beneficios y cómo usarlo. Entérate de esto y mucho más, dándole clic a la campanita de notificaciones, suscribirte a nuestro canal y de esta forma recibir nuestro contenido diariamente actualizado con información de primera. El té de canela, cómo funciona. En investigaciones independientes entre sí, una del año 2015 y otra del año 2018, dos grupos de científicos estudiaron los efectos de la canela en las afecciones relacionadas con la menstruación, tales como los calambres severos, el sangrado excesivo, la irregularidad y la presencia de otros síntomas como vómitos y mareos. Las conclusiones sobre los beneficios del té de canela resultaron más que interesantes. Demostraron textativamente que la canela es un fuerte aliado para la mujer con problemas menstruales. El té de canela puede ayudar a reducir el sangrado, aliviar los calambres dolorosos en forma rápida y efectiva, así como también disminuir la intensidad de los síntomas relacionados con el síndrome premenstrual. Todo de una forma segura y sin efectos colaterales adversos, ni altos niveles de toxicidad si se utiliza en cantidades moderadas. Además, el té de canela sirve para adelantar la menstruación rápido, pues estimula las contracciones uterinas siempre y cuando se tome uno o dos días antes de la posible aparición de la regla. El té de canela también sirve para los retrasos si estos son de menos de un mes. La acción de la canela sobre la menstruación puede deberse a su acción como bastodilatador, pues aumenta el flujo sanguíneo en el útero y ayuda a provocar o promover el sangrado regular. Por otro lado, el té de canela también es antiespasmódico y antiinflamatorio, así que no solo contribuye a que produzca la regla de forma regular, sino también a reducir el dolor. Además de sus propiedades para la regla, el té de canela también tiene cualidades adelgazantes. ¿Cómo hacer té de canela? Preparar el té de canela es bastante sencillo. Además de que resulta delicioso y fácil de incorporar a la rutina diaria, se puede tomar tanto frío como caliente. Aunque es recomendable tomarlo caliente durante el primer día de la menstruación para ayudar a relajar los músculos y evitar las contracciones dolorosas. La preparación se realiza de dos formas. Todo depende del tipo de presentación de la canela que se posea. En el caso de la canela entera o en palito, se debe hervir el palito de canela en una taza de agua o 235 miligramos de agua aproximadamente. El tiempo de preparación es de unos 10 a 15 minutos. Si por el contrario se tiene la especia ya molida, se hierve la taza de agua y luego se le agrega alrededor de una cucharadita o 2.6 gramos de canela en polvo. Mientras el agua se enfría, se deja reposar la canela. Aunque puedes hacerlo si lo deseas, no es necesario colar la infusión. Es importante destacar que los especialistas en medicina tradicional o alternativa prefieren la canela de ceilán en vez de canela acacia, así como prefieren también utilizarla entera. Si solo tienes a mano un frasco de canela en polvo de marca comercial y no tienes claro a qué variedad pertenece, aún así puedes usarla. Pero ten en cuenta que las propiedades pueden no ser las mismas. Infusión de té de canela y sus contraindicaciones. Aunque la canela es, general, bastante segura, hay condiciones que se pueden agravar con el consumo regular de esta especie. Ten en cuenta algunas de las siguientes contraindicaciones del té de canela. Si se padece de flujo gástrico o úlceras estomacales, las personas con esta afección deben evitar esta especie, puesto que tiende a irritar y dañar la mucosa del tracto digestivo. Si se consumen alimentos o medicamentos que afecten las paredes gástricas, es preferible no consumirlo junto a medicamentos o alimentos que afecten las paredes gástricas, especialmente si son golosinas con azúcar y menta, como los caramelos y chicles. Es posible que juntos causen inflamación y úlceras en la cavidad oral, incluyendo la garganta. Si se sufre de problemas de plaquetas o coagulación, otra condición que puede impedir disfrutar del té de canela es tener un conteo bajo de plaquetas o problemas de coagulación. Si estás tomando anticoagulantes, ten en cuenta que la canela puede potenciar sus efectos, pues es en sí misma un anticoagulante leve. Las personas con problemas hepáticos o renales también deben evitar el té. Para regular la menstruación, la recomendación general es beber el té de canela una vez al día, la semana antes de que comience el periodo menstrual y el primer día del ciclo menstrual. Luego es recomendable suspender el consumo. La canela durante el embarazo. El embarazo y lactancia es una época contraindicada para el consumo de la infusión. Esto se debe a que puede alterar el equilibrio hormonal característico de estos dos periodos. En todo caso, puede consumirse de vez en cuando como ingrediente de cualquier platillo dulce o salado. No es necesario evitarla completamente y se pueden seguir aprovechando sus beneficios. Esto es todo por hoy. Hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por seguirnos y nos vemos en otra entrega de este tu canal Salud King.